Hola a todos. Hola, hola y sus demás compañeros. Siento que cada vez somos menos. ¿Qué pasa? Siento que cada vez somos menos. Vamos a ver si hace falta varios. Ok. ¿Cómo las hay ahorita en la evaluación del laboratorio? Hola. A mí me toca hasta mañana. Ok, hasta mañana. Perfecto. Está bien. Excelente. Vamos a comenzar con resonancia. Sabemos que hace falta resonancia y ya vamos a terminar. Estamos a semana y media para terminar. Gracias. ¿Cómo van esos temas? ¿Ya las van a terminar? ¿No? Todavía no. ¿Hola? ¿Cómo van? ¿Todavía? ¿Reconstrucción? ¿Técnica? ¿Reproducción? ¿Tampoco me lo voy entero? Sí, sí. Ya van a terminar la clase. Bueno, yo técnica de la semana pasada terminé. Ahora estoy esperando el examen más bien. ¿En serio? ¿Estás rápido terminado? Sí. Pucha, me asustan. Sí, ok. Ya me asustaron si sea que era la clase mínima. Si ustedes son 6 unidades valorativas o no. Si es de 6 unidades valorativas por algo, porque ahora tienen que terminar de aquí hasta diciembre. Ok. Ok. Hoy es martes 23 de noviembre. Vamos a ver, ajuste de texto. Igual yo quisiera terminar la clase, no crean. Quisiera dejar el periodo así como está ahí. O en el examen este viernes o este jueves. Es responsabilidad. Ok. Vamos a ver, comencemos, Alexa. Presente. ¿Ángel? ¿Ángela? Presente. ¿Renda? ¿Brenda? 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 Presente. ¿Catril? Presente. Presente. ¿Danila? Presente. ¿Gina? Presente. ¿Cuánto es Gina? ¿Cuánto es Gina? ¿Cuánto es Gina? Ah. ¿Isis? Presente. ¿Yair? ¿Yair? ¿Está Jair? Está Jair. Qué raro. Ok. Eh. ¿Yohani? Presente. ¿José? ¿Cómo estás José? ¿Caterine? Presente. ¿Qué vi? Presente. Preséntale. ¿Lacy? ¿Lacy? ¿Lacy está aquí? Vamos a ver, Lacy. ¿Lacy? Tampoco está Lacy. Escucha. ¿Qué raro? ¿Qué estará pasando hoy? ¿Cuál la selección nuevamente? No. Ah, no creo. Ni por la selección perdería en clase. ¿Miley? Presente. ¿Marveli? 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 ¿No está aquí? ¿Naria Victoria? Presente. ¿Marveli? ¿No está aquí? No, nada de Marveli. Ahí sabe qué le ha pasado a Marveli. Nadie se va con Marveli. A ver qué le ha pasado. Miren. Cinco días. Sin ver. Ah. Eh. Pregúntale a Marveli si ustedes se vean con ella. Porque es que recuerden que, o sea, yo tengo que tener un límite. O sea, tengo que ver. Hay que hablar por un límite. Es mi asistencia. ¿Marveli? Buenas tardes, licenciado. ¿Listo? ¿Mercedes? Presente. ¿Listo? Oscar. Presente. Ricardo. Presente. Y Stephanie. ¿No está Stephanie? Bueno, tampoco está Stephanie hoy. Eh. Vamos a ver nuevamente Marveli. Nuevamente Lacey. Nuevamente Josué. Nuevamente Jair. Nuevamente Brenda. Listo. Comencemos entonces con el tema. Proceso de adquisición de resonancia magnética. ¿Estamos viendo la presentación en pantalla completa? Sí. Listo. Vamos entonces a comenzar con exactamente cómo es el proceso que se lleva a cabo para obtener información del paciente. Entonces, miren que hay bastante física en todo esto. Pero no me preocupen en física aplicada en el entorno. Y en física, bueno, que puede parecer un poquito difícil, pero van a ver ustedes que es muy importante para ayudarnos a explicar varias cosas. Y para explicarnos qué parámetros que necesitamos aplicar para la resonancia, porque ya hemos visto qué es la resonancia, ¿verdad? Ya hemos visto las imágenes que tenemos y todo muy bello. Pero no hemos visto exactamente qué parámetros que utilizamos, no hemos visto exactamente cómo tenemos información del paciente, no hemos visto exactamente, vamos a ver cómo regulamos nosotros la imagen, que eso es muy importante, qué parámetros pueden influir o qué factores pueden influir en el tipo de imagen que vamos a tener. Todo eso lo vamos a explicar ahorita, todo eso. Ok. Entonces vamos a comenzar de manera simple. Perdón, perdón. Estoy desde el principio. La presentación es un pequeño monstruo. Vamos aquí a las 52. Estamos aquí. Aquí es donde tenemos que comenzar. Ok. Vamos a comenzar entonces desde esta parte. Miren que el paciente y cualquier persona, cualquier ser mío, lo que tiene adentro, recuerden que son átomos, ¿verdad? Toda materia está compuesta de átomos. Listo. Pero los átomos que nos interesan son los átomos de hidrógeno y específicamente los núcleos de hidrógeno. Entonces miren qué pasa con la persona, con esos núcleos de hidrógeno que están internamente en el paciente, en la persona. Están completamente orientados o girando de una manera aleatoria, bien al azar, bien desordenadamente. O sea, miren, es como tener un grupo de personas que cada quien viaja por su rumbo. Eso pasa con los núcleos de hidrógeno. Pero miren qué pasa con los núcleos de hidrógeno cuando el paciente ingresa adentro del gantry. Miren qué pasa exactamente adentro del paciente. Los núcleos de hidrógeno se ordenan. O sea, ya empiezan a ordenarse. Miren cómo se ordenan ahora. De una manera bien ordenada. Miren que varios núcleos van a agarrar la misma dirección del campo magnético. ¿Cuál es la dirección del campo magnético? Nuevamente, recuerden que el equipo emite un campo magnético. Aquí tenemos el equipo de resonancia. Y miren aquí que emite un campo magnético. Recuerden cómo es la forma. Va a ir, va a ir a la vuelta por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y va a meterse por aquí. Miren, va a entrar por acá. El equipo de resonancia. El campo magnético, el equipo de resonancia. Miren, aquí entró. Y esta es la dirección del campo magnético. Y miren, aquí se mira reflejada esa dirección del campo magnético. Y miren cómo varios núcleos tienen la misma dirección del campo magnético. En este caso, de todos los núcleos, cinco de ellos tienen la dirección del campo magnético. Y unos cuatro tienen una dirección opuesta. Miren que es una dirección completamente al revés. O sea, la dirección contraria. Miren, la dirección completamente opuesta. Miren, hacia abajo. Eso es lo que va a pasar dentro del paciente con los núcleos de hidroágeno. Vamos a ver. Continuemos. Continuemos, continuemos. Entonces, miren, una comparativa general. Cuando el paciente está fuera de la sala de estudio, está alejado del equipo, los núcleos de hidrógeno están girando de una manera bien desordenada. Pero cuando el paciente ingresa a la sala y está adentro del country, los núcleos de hidrógeno se ordenan muy bien. Se ordenan. Miren, se van a ordenar en torno al campo magnético, a las líneas de campo. Miren, la misma orientación del campo magnético del equipo. Y que otros se van a ordenar en dirección contraria o opuesta. Miren, eso es lo que va a pasar ahí dentro de la persona. Ahora, fíjense muy bien que esto no va a ocurrir con todos los materiales. Esto va a depender muchísimo de cómo son las propiedades magnéticas de los materiales, que también tenemos que saber qué tipo de materiales va a suceder esto y qué tipo de materiales va a interaccionar muy bien con el campo magnético del equipo. Eso tenemos que saberlo también, porque eso nos va a dar varias explicaciones. Para empezar, vamos a clasificar de acuerdo a cómo, a qué tan susceptibles son los materiales en campo magnético de un imán con los siguientes materiales. Entonces, vamos a empezar con los materiales ferromanéticos. Materiales ferromanéticos. Miren, muy bien. Los materiales ferromanéticos son materiales que son muy susceptibles al campo magnético de un imán. Muy susceptibles al campo magnético de un imán. Eso va a pasar con estos materiales. Ejemplo de ellos, por ejemplo, el hierro. Ejemplo, hierro, níquel, aluminio. Por eso es que cuando ustedes asoman o acercan un pedacito de un clip o un pedacito de una monedita a un imán, ese material, o sea, ese sujeto se va a traer al imán, porque son materiales muy susceptibles a ese campo magnético que existe el imán. Vamos con otros materiales. Los paramanéticos. Materiales paramanéticos. Paramanéticos. Estos materiales, fíjense muy bien, que siempre son susceptibles al imán, pero no tan, no tan, no tan, pero tan susceptibles como si son los paramanéticos. Entonces, son materiales que tienen susceptibilidad, que son susceptibles con el campo magnético al imán, pero no tanto como los paramanéticos. el campo magnético del imán, pero no tanto como los materiales ferromagnéticos. Ferromagnéticos. O sea, que siempre van a tener ahí su cierto grado de susceptibilidad, siempre esos materiales se pueden tener en cierto grado con el campo magnético al imán, pero no tanto como si son los materiales ferromagnéticos. Ejemplo de ellos, por ejemplo, hidrógeno y gaolinio son buenos ejemplos de estos. Por ejemplo, vamos a poner aquí ejemplos. Hidrógeno, gaolinio son buenos ejemplos de materiales ferromagnéticos. Hidrógeno, gaolinio. Gaolinio. Miren aquí. ¿Han escuchado el gaolinio? ¿En alguna parte? ¿Han escuchado el gaolinio antes? Por aquí. No se los han abrado en el laboratorio, el gaolinio. Sí. No, no. No, no les abraron el gaolinio. No se los han abrado en el contraste. Ajá, correcto. Esperen, te voy a mostrar aquí un ejemplo. Ya me dio. En serio, no les abraron el gaolinio en los laboratorios. Vamos a poner. Sí, es un contraste que usan. Sí, correcto. Vamos a ver. En efecto, es un medio contraste. Tiene mucho que ver por cómo va a reaccionar ese material al campo magnético de un imán. Vamos a ver. Les voy a mostrar un ejemplo aquí de qué aplicación eso nos ayuda mucho el gaolinio. Vamos a ver. Aquí tengo una imagen. Aquí me gusta esta imagen. Aquí está. Les voy a mostrar esta imagen ahorita. Copien esto porque cuando comparta pantalla se va a borrar todo. ¿Ya lo copiaron? Listo. Listo. Miren, aquí estoy viendo el gaolinio. Miren, esto es lo que va a generar el gaolinio en mi imagen. O sea, es un medio contraste. Miren, en este caso estoy aquí, se detectó una anomalía aquí, miren. aquí, pero miren que no se mira tan bien. Entonces, yo necesito un medio contraste para potenciar esta zona y que se pueda ver más, pueda dar una mayor información. Entonces, para eso se suele recurrir el gaolinio. Miren que cuando llegue el gaolinio a esa región, yo ya puedo ver claramente qué está pasando ahí. El gaolinio me ayuda para eso, precisamente para, como medio de contraste, para potenciar la información que, de una región de la imagen, que no se vería muy bien sin ese medio contraste. ¿Por qué utilizamos el gaolinio? Lo utilizamos precisamente por las propiedades magnéticas que tiene el gaolinio. No es por el número atómico, por la sea, no. Eso pasa en tomografía. Tomografía, por ejemplo, utilizamos medios de contraste, por ejemplo, en base a yodo y también en otros tipos de estudios, por ejemplo, bueno, en las otras modalidades, en lo que son la fluoroscopía, en base a a varios, por ejemplo, pero precisamente por el número atómico de densidad de ese material, porque nos permitía resaltar más las estructuras por el tipo de estudio, pero aquí no. Aquí utilizamos el gaolinio por las propiedades magnéticas. El gaolinio y soluble. ¿Ah? El gaolinio y los soluble. ¿Es? Es que no le escucho muy bien, disculpa, Oscar. Sí, es hidrosoluble. El gaolinio es hidrosoluble. Gaolinio es hidrosoluble. Hidrosoluble. ¿Cómo? Ah. Ok. Vamos a ver. Fíjese que ese no creo, no creo la verdad. Vamos a ver. Es hidrosoluble. Vamos a ver. Vamos a ver. No creo. No creo. Es que no creo cómo está diseñado cómo es el material. No sé. Es que no creo. Vamos a ver. Y este medio de contraste se me... Hola. Hola. Entonces, cuando el medio de contraste cómo se disuelve o cómo se vuelve a sacar otra vez el... ¿Cómo se disuelve? Sí, ¿cómo se disuelve? Sí. Sí. Bueno, pues sumiría que eso como el otro medio de contraste que el paciente lo rechaza después con la cuestión de las horas. Entonces, es como... Este contraste ¿cómo se aplica en día, licenciado? Por vía intravenosa. Por vía intravenosa. Con ayuda de lo que es por vía intravenosa. Vamos a ver. Es que los equipos tienen... ¿Cómo que le llamamos? Ah, se me da el nombre de ese equipo. Vamos a ver. Ya les voy a mostrar. Equipo de resonancia magnética. Vamos a ver. Ya les voy a mostrar exactamente qué aparato utilizamos nosotros. Por aquí les nos tienen que mostrar. Se me va el nombre de ese dispositivo. Inyector. Correcto. Gracias, gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya les voy a mostrar un ejemplo de ese inyector. Esperen. Es que por aquí creo que les había mostrado una imagen antes. Donde vemos ese inyector. Vamos a ver. Ay, no está por aquí. Vamos a ver. Inyector. Vamos a buscar aquí inyector de medio de contraste. Medio de contraste. Resonancia magnética. Aquí está. Miren. Este es precisamente. O sea, es que esto es lo que hace. Básicamente es que el medio contraste que se va que quiere ingresar bien travenosa por el paciente pueda dar represión para que pueda ir al área específica donde nosotros queremos que vaya a dar el medio. Miren. Aquí está. Aquí tenemos los inyectores. Aquí están los inyectores. Miren. Aquí hay un buen ejemplo como está suministrado. Miren que el inyector vamos a ver en este caso aquí está conectado a la persona y empuja el medio de contraste hacia la persona. Empuja el medio de contraste para que este pueda pasar mucho más fácilmente por hasta la región donde queremos que llegue. Ok. Listo. Entonces volvamos aquí. Vamos a ver. Habíamos dicho nos hacía otro material lo que es el material diamagnético. Materiales diamagnéticos. Perdón. Diamagnéticos. Este material falta otro material. Fíjense muy bien que estos material diamagnéticos no son susceptibles al capomático del imán. Yo pensaría que el hidrógeno también pertenece a ese. ¿A cuál? Aquí a los diamagnéticos. No. No, no, no. Del imán. No. El hidrógeno no. Ya les voy a explicar que no. El hidrógeno no. El hidrógeno no. No puede ser diamagnético porque nosotros tomamos información del hidrógeno. No. Vamos a ver. Miren de qué, miren qué materiales pueden ser diamagnéticos. Por ejemplo, el calcio, el carbono, el agua, el oxígeno también, el oxígeno, el oxígeno. O sea, son materiales que son indiferentes al campo diamético del imán. Por eso es que cuando ustedes asoman un pedazo de madera que está más compuesto, un pedazo de madera está compuesto de carbono, oxígeno, ese pedazo de madera no va a tener ninguna reacción al imán. O, por ejemplo, un pedazo de práctico no va a tener ninguna reacción al imán precisamente por cómo es ese material, un material diamagnético que no tiene ningún tipo de respuesta al imán. Y miren, ustedes, qué va a pasar internamente en esos materiales. Por ejemplo, miren, aquí tenemos los núcleos de esos materiales. con esos materiales disculpen, con esos materiales es que se le hace la espectrocopía. Eso es lo que estamos estudiando para la exposición. Algunos de estos materiales donde se hace la espectrocopía. Exacto. Entonces, miren, miren qué pasa con los materiales ferromagnéticos. Perdón, miren cómo son los núcleos, cómo están orientados los núcleos y antes de, o sea, cuando ese material está fuera de la sala de estudio y miren qué pasa con esos núcleos cuando ese material está dentro de la sala de estudio, está cerca del imán. Miren que los núcleos se van a direccionar, orientar en la misma dirección del campo manético del imán. Pero miren los paramanéticos cómo están orientados afuera de la sala de estudio y qué pasa cuando ese material está dentro de la sala de estudio, está cerca del imán. Miren que en el caso de los ferromagnéticos todos los núcleos se orientan en la misma dirección del campo manético del imán. Es decir, ¿qué va a significar esto? Imagínense que aquí está el imán, imagínense que esto es un imán y esto es la dirección del campo manético del imán, es decir, esto es lo que nos dice hacia dónde está el imán y aquí, básicamente, como todos los núcleos están orientados en la misma dirección del imán, lo que nosotros vamos a ver es que ese material va a ser empujado por el imán, eso es lo que va a reflejar. Pero miren que otros materiales, por ejemplo, el fierro manético, no todos los núcleos se orientan en la misma dirección del campo manético, miren, estos no, estos sí, pero estos no, que vamos a ver la diferencia, lo que vamos a ver es la diferencia ya con el material es que no se va a orientar, o sea, no va a ser empujado hacia el imán, miren, y a diferencia, miren qué pasa con los diamantéticos son completamente indiferentes al imán, o sea, que aquí está el imán, miren, aquí está el imán, el imán está queriendo traer a ese material, pero el material no tiene ninguna respuesta con el imán, eso lo vemos también en un estudio, porque en el estudio, dentro del estudio, recuerden que el cuerpo humano está compuesto de oxígeno, carbono, calcio, agua, hidrógeno, galolín, en el caso de ese medio contraste, también una parte de hierro, níquel, pero miren que no todos los materiales van a tener la misma respuesta, porque es importante saber esto, porque para que nosotros podamos obtener información del paciente, ese elemento o material tiene que tener una respuesta con el imán para que nosotros podamos obtener información de esa zona, entonces vamos ahora con el otro punto, ¿puedo borrar esto? ¿puedo borrar esto? Sí, ok, vamos a borrar esto, ok, listo, vamos a borrar esto, ahora, quiero que vean lo siguiente, lo que estamos aquí son varios elementos que está compuesto el cuerpo humano, o sea, varios elementos, miren, el cuerpo humano está compuesto de oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, perdón, azufre, cloro, sodio, magnesio, hierro, cobalto, zinc, yodo, selenio y flúor, y aquí nos muestra cuánto es la abundancia de ese material del cuerpo humano, miren aquí que nos dice que el cuerpo humano tiene 65% de oxígeno, 18% de carbono, 10% de hidrógeno, 3% de nitrógeno, 1.5% de calcio, fósforo, potasio, azufre, cloro, miel, el porcentaje, ok, pero miren que los más abundantes son hidrógeno, carbono y oxígeno, ¿verdad? No sorpresa, son los elementos más comunes dentro del cuerpo humano, por eso es que porque el cuerpo humano es un material orgánico, un material orgánico que está compuesto de oxígeno, carbono y hidrógeno. Entonces miren, ¿por qué entonces si yo veo aquí que más que todo el cuerpo humano está compuesto de oxígeno, carbono? ¿Por qué? Porque tomamos información de los átomos de hidrógeno, perdón, de los núcleos de hidrógeno, ¿por qué tomamos información precisamente de los núcleos de hidrógeno? Y tiene mucho que ver por cómo hacer la respuesta del hidrógeno, a diferencia del oxígeno y carbono. Vamos a ahorrar aquí, vamos a ahorrar aquí, entonces vamos a volver a esta parte, vamos a volver a esta parte y vamos a ver por aquí, ahí está, ahí está, miren, habíamos dicho que los materiales de magnéticos tienen un poco de susceptibilidad, entre ellos está el calcio, el carbono, agua y el oxígeno, mientras que los paramagnéticos está el hidrógeno y el cabolino. ¿Qué diferencia hay entre cada uno? La diferencia es que el hidrógeno sí va a tener, cierto grado de respuesta al imán que emite el equipo, mientras que el oxígeno, el carbono, calcio, no va a tener respuesta, ¿por qué es importante esto? Porque esa respuesta nos va luego a determinar si podemos tomar información de ese material o no. Entonces, por eso es que tomamos el hidrógeno, porque el hidrógeno sí va a tener una respuesta al campo magnético del imán, mientras que el carbono y el oxígeno no. Entonces, como no van a tener respuesta, no nos sirve mucho trabajar con esos materiales, o sea, con esos elementos dentro del paciente. Entonces, miren aquí, miren que el hidrógeno es muy bajo, o sea, el carbono, miren que, por ejemplo, los ferromagnéticos, el hierro, el zinc, cobalto, miren que es un tampoco, o sea, tiene muy poca concentración de estos materiales que tampoco nos serviría tomar información de estos elementos. Entonces, por eso es que vamos a ver de que más que todo nosotros tomamos información de los núcleos de hidrógeno porque son los que más, o sea, son los que van a tener cierto grado de interacción con el imán para obtener información a partir de esos núcleos. Ok. Entonces, continuemos. Ok, preguntas hasta aquí. No sé si tenemos preguntas con esto. No, ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. No. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces y veamos otra cosita que pasa con los núcleos. Fíjense que los núcleos, voy a hablar un poquito, además de que los núcleos, miren aquí, se orientan hacia la dirección del campo magnético tal y como estamos viendo aquí, se van a orientar a la misma dirección del campo magnético y aquí, miren bien, va a pasar otra cosita, los núcleos van a empezar a girar, eso es lo que pasa con los núcleos, van a empezar a girar, empiezan a girar, empiezan a girar, así como vemos en la siguiente imagen. Vamos a ver aquí, miren que los núcleos van a empezar a girar también, esa es otra situación que sucede, nuestros núcleos van a girar, van a girar y van a girar, miren, van a empezar a dar vueltas, van a empezar a dar vueltas, así literalmente es lo que hacen nuestros núcleos, empezar a vueltas, miren que en estos están como en la dirección opuesta, dan vueltas al revés, miren, dan vueltas, se ponen a dar vueltas, este también se pone a dar vueltas, estos otros que están en la misma dirección en campo o mático se ponen a dar vueltas, miren, se ponen a dar vueltas y se ponen a dar vueltas, se ponen a dar vueltas, se ponen a dar vueltas, ok, eso pasa, eso pasa dentro del paciente, esos núcleos se ponen a girar, se ponen a girar, así, y fíjense que ese giro, ese giro es muy parecido al movimiento de un trompo, han visto, han jugado con un trompo alguna vez o solo con tablets y celulares, juegan ustedes, no, si, yo jugué, nada, ok, vamos a ver, movimiento de un trompo, movimiento de un trompo, vamos a ver, quiero que veamos cómo es el movimiento de un trompo, vamos a ver qué video podemos tomar aquí, aquí, me gusta este video, vamos a ver, se lo podemos ver aquí, miren cómo se ve un trompo, miren qué peculiar es, el trompo se rota, literalmente, gira, 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 pero miren que, además de solo girar, realiza su movimiento, ven que el trompo está como tembrando, ven que está como tembrando el trompo, vamos a ver, están viendo que, además de gira, está como tembrando, ¿pueden ver eso? Sí, y como un tipo de vibración, está tembrando, eso, mismo va a pasar con los, con los núcleos de hidrógeno, o sea, que los núcleos de hidrógeno, además de girar, van a estar tembrando así, eso, más profesionalmente, lo conocemos como movimiento de precesión, el movimiento de precesión, es un movimiento de un objeto, que realiza dos tipos de giro, miren qué interesante, el movimiento de precesión, es un objeto, que primeramente, gira, sobre sí mismo, sobre su propio eje, pero también va a girar, sobre otro eje, miren aquí, cómo va a girar, sobre otro eje, miren, va a girar, sobre otro eje, esto es el movimiento de precesión, o sea, el movimiento de precesión, básicamente, es un objeto, que gira, que tiene dos tipos de giro, uno sobre su propio eje, y otro, sobre otro eje más grande, que es lo que ustedes ven ahí, que está tembrando, es que está girando dos veces, eso mismo va a pasar, con nuestros núcleos de hidrógeno, eso mismo va a pasar, entonces nuestros núcleos de hidrógeno, están girando dentro del paciente, muy importante eso, para que vean después, cómo vemos la información, ahora, miren que adicionalmente, perdón, 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 miren que adicionalmente, el núcleo de hidrógeno, además de girar, o sea, como está girando, va a pasar otra cosa, ¿qué pasa con los objetos que giran? los objetos que giran, tienen lo que conocemos, como frecuencia angular, o frecuencia de giro, los objetos, que giran, tienen frecuencia angular, o frecuencia de giro, o frecuencia de giro, ¿qué es eso exactamente? o sea, esa frecuencia angular, o frecuencia de giro, nos dice, qué tan rápido, está girando ese objeto, esto es lo que nos va a decir, que tan rápido, se pone a girar el objeto, eso es lo que nos va a decir, vaya, por ejemplo, la zapata en una licuadora, comparemos dos objetos que giran, por ejemplo, vamos a ver, la rueda de un carro, y la zapata de una licuadora, vamos a ver, vamos a mostrar aquí, dos ejemplos, girando, vamos a poner aquí, girando, vamos a ver, la zapata de una licuadora, y la rueda de un carro, vamos a poner aquí, ya le vamos al buscador, no me aparece el video, bueno, entonces, tomemos dos ejemplos, la rueda de un carro, girando, y la zapata de una licuadora, aquí, vamos a ver aquí, vaya, aquí tenemos dos ejemplos, miren, ustedes saben muy bien, que la zapata de una licuadora, gira, gira bastante, gira bastante rápido, y también la rueda de un carro, y miren, la rueda de un carro, gira, esto es un ejemplo, de una frecuencia angular, que tan rápido está girando, es el objeto, que tan rápido está girando, eso, es la frecuencia angular, eso precisamente, volvamos aquí a la presentación, entonces, miren que la frecuencia angular, la vamos a representar, como esta, W, medio rara, que es omega, nos dice que la frecuencia angular, esto es la frecuencia angular, miren muy bien, frecuencia angular, frecuencia angular, frecuencia angular, eso es, eso es la frecuencia angular, va a ser igual, a esta letra un poquito, medio rara, y esta B, que va a significar, cada uno de estos, esto le llamamos, constante giromanética, esto le llamamos, constante giromanética, giromanética, y esto le llamamos, intensidad de campo magnético, intensidad de campo magnético, intensidad de campo magnético, ok, nos dice, entonces, miren que la frecuencia angular, o sea, que tan rápido gira, ese objeto, va a ser igual, a una constante, llamada constante giromanética, ya le voy a explicar exactamente, que es, pero esta constante, va a ser diferente, depende del tipo de núcleo, que esté girando, miren muy bien, y B, es la intensidad de campo magnético, que emite el equipo, entonces, lo que nos dice, es que la, como está girando, ese núcleo, va a depender, de esa constante giromanética, y de que tan rápido, y de la intensidad de campo magnético, esos son los puntos graves, porque van a ver, cómo eso, después va a afectar, cómo, tendríamos que nosotros, obtener información, de ese estudio, van a ver ustedes, después, cómo vamos a tener información, de un estudio, pero, es importante que vean, primero esto, ya van a ver ustedes, después, porque es importante saber esto, ok, vean, que esa constante giromanética, va a cambiar, va a ser diferente, dependiendo de cada tipo de núcleo, para muestra de ello, voy a ir aquí, a la siguiente, y quiero que vean, la siguiente diapositiva, esta taberita, lo que nos dice, es cuánto es el valor, de la constante giromanética, para cada tipo diferente de núcleo, vamos a ver, miren, cómo es el valor, de esta constante giromanética, para este núcleo, el del protón, que por cierto, cuando ustedes vean protón, nos referimos, al núcleo de hidrógeno, el núcleo de hidrógeno, eso es, el núcleo de hidrógeno, esta es la constante giromanética, miren el valor, vámonos aquí al sodio, cuando ustedes vean, NA, significa sodio, NA, sodio, sodio, y ustedes ven un numerito acá arriba, significa sodio 23, ese 23 significa, el isótopo, por cierto, ¿qué es un isótopo? ¿recuerdan esa frase? ¿qué es un isótopo? ¿recuerdan de su frase, dentro de la radio? ¿qué es un isótopo? ¿qué es un isótopo? ¿recuerdan dentro de la radio? vamos a ver, Alexa, Ángel, Catherine, Daniela, Eduardo, Catherine, Madeline, ¿qué es un isótopo? ¿entro de la radio, sin buscarlo en Google? yo lo que recuerdo, que los varios átomos, eran iguales, cuando hablamos de isótopo, tenían el mismo núcleo, algo así, sí, tiene el mismo núcleo, pero lo que cambia en el núcleo, es la cantidad de neutrones, y protones, que tiene internamente, o sea, imagínense que son como, imagínense que, es el mismo tipo de átomo, solo que el núcleo, cambia ahí, es lo único que es un isótopo, esto es un isótopo, nada más, ok, pregunta, ¿quién es Nazaret? ¿quién es el usuario, el nombre de Nazaret? ¿Nazaret? ¿Quién es el que está en nombre de Nazaret? ¿Nazaret? ¿Quién es el usuario, el nombre de Nazaret? ¿Quién es el usuario, el nombre de Nazaret? Por favor, ¿Quién es Nazaret? Porque no recuerdo que hay una, hay una Nazaret aquí. ¿Quién es el usuario, el nombre de Nazaret? Vamos a ver. Mercedes dice que es, en el grupo de WhatsApp. Ah, Mercedes. Mercedes. Ah, ok. Ah, ok, listo. Ahí no hay problema. Sí, yo no quiero saber quién es, lo que pasa es que como no se me hace el nombre. Listo. Entonces, miren que cuando ustedes vean una P, va a significar fóforo. Fóforo. Y el 31 va a significar el isótopo. O sea, el isótopo, isótopo, le llamamos así, fóforo 31. Fóforo 31. N va a significar nitrógeno. Y el 14 es el isótopo. Entonces, a eso le conocemos como nitrógeno 14. El C es carbono. Y el 13 es el isótopo. Entonces, a eso le llamamos carbono 3. El F es el frúor. Y al 19 le llamamos frúor 19. Bueno, el isótopo. Y a todo el material le llamamos frúor 19. Esto también, miren, sodio 23, fóforo 31, nitrógeno 14, carbono 3, fóforo 19. Son diferentes tipos de núcleos. Miren cómo es la constatividad magnética diferente para cada tipo de núcleo. Diferente. Va a variar dependiendo del tipo de núcleo con que estemos trabajando. Miren, es diferente aquí, es diferente aquí. Diferente para cada uno. Eso cambia. Va a cambiar con respecto al tipo de núcleo. Entonces, hagamos unos ejercicios. ¿Puedo borrar esto y hacer ejercicios? Sí. ¿Listo? Sí. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Miren, es un ejemplo sencillo. ¿Cuánto es la frecuencia de giro de un núcleo de hidrógeno en un equipo 1.5 teslas? Siempre que vean ustedes una T, significa teslas. T significa teslas. Y si ustedes ven una HZ, significa Hertz. Miren muy bien. Vámonos aquí a la primera constatividad magnética. Y yo les había dicho que la primera constatividad magnética nos referimos al núcleo de hidrógeno. Núcleo de hidrógeno. Núcleo de hidrógeno. Eso es lo que nos referimos. Vamos a la primera, núcleo de hidrógeno. Miren aquí. El núcleo de hidrógeno va a tener esta constatividad magnética y recuerden que la constante de giro, la frecuencia angular, perdón, es igual a la constante de hidrógeno magnética por el interés en campo magnético. Entonces, nada más multiplicamos los dos valores y ya sabemos qué tan rápido está girando ese núcleo. Entonces, vamos a tomar la constante de hidrógeno magnética 2.67, 53 por 10 a la 8. Aquí vamos a poner 2.67, 53 por 10 a la 8. HZ sobre T significa Hertz sobre Teslas. Miren cómo es la unidad. HZ sobre T, Hertz sobre Teslas. Lentes del campo magnético, 1.5 Teslas. Miren, del equipo. Miren, nada más multiplicamos todos los valores, solo los multiplicamos y nos da aquí la frecuencia, la frecuencia de giro. Miren que se cancelan aquí los Teslas, cuando los multiplicamos y cancelan los Teslas. Y nos da un valor. Denme un momentito, me están llamando. ¡Gracias! Hola, ok, disculpen. Entonces nuevamente, solo multipliquen los dos valores y confirmamos, les da este valor. Hola, hola. Confirmamos, les da todos 4.013 por 10 a la 8. Nada más, esto es la frecuencia angular, o sea, qué tan rápido está girándose el núcleo. Lo único que nos dice, y miren que en algunos casos, puede que ustedes vean este valor, mthz, como rat sobre segundos, pero es lo mismo. hz, viene significando lo mismo rat sobre segundos. Esto es qué tan rápido está girándose el núcleo. Vamos a ver. Bueno, fíjense que solo te multiplico estos valores y ustedes ya saben cuánto es la frecuencia angular. Entonces, continuemos. Voy a borrar esto. Y vamos a la siguiente. Vamos a otro ejemplo. ¿Cuánto es la frecuencia de giro de un núcleo de nitrógeno 14 en un equipo de tres teslas? Vamos a este. Simple, ¿verdad? Miren, ahora nos vamos al nitrógeno 14. Aquí está, nitrógeno 14. La frecuencia angular, 0.1935. Miren. Y desde el campo amálico, tres teslas. Miren, tres teslas aquí. Miren, solo multiplicamos los dos valores. Los multiplicamos. Nada más. La frecuencia de giro por los tres teslas. 0.53, 0.58 por 10 a la 8. Hz. Nada más. O sea, solo multiplicamos. 0.1935 por tres. Miren. Y se nos va a cancelar los dos teslas. Se cancelan. Y nos da la frecuencia de giro. Y miren, aquí tenemos nuestra frecuencia de giro. Nos dice qué tan rápido va a girar ese núcleo. Siempre, ¿verdad? Y ya tenemos cuánto es la frecuencia de giro. Pero vamos ahora con un punto base. Por cierto, todos los de este valor. Confirmamos, por favor. Se le está dando este valor. Sí. Todos. Se le. Ok. Denme un momento, por favor. Que me caen de enviar. Ok. Disculpen. Ok. Entonces, bueno. Ya está este valor. Pero ahora preguntémonos lo siguiente. Comparemos la frecuencia de giro de este con la frecuencia de giro del otro. Es decir, ¿qué hicimos ahorita? Miren. Aquí nos dio 0.58 por 10 a la 8. Y en el anterior nos dio, perdón, 4.013 por 10 a la 8. Miren. Aquí nos dio este. Miren que el valor es diferente. Miren que el valor es diferente. ¿Qué nos dice este? Este valor ustedes lo ven más alto. 4.013 por 10 a la 8. Y el otro, ustedes lo ven más bajito. 0.58 por 10 a la 8. Miren aquí. ¿Qué nos dice esto? Bueno, básicamente lo que nos dice es que este núcleo gira más lento. Porque es más bajita la frecuencia angular. Y este otro núcleo gira más rápido. Porque es más alta la frecuencia angular. Miren. Nada más es eso. Pero ahora preguntémonos. ¿Por qué es diferente cada frecuencia? ¿Qué cambia? Cambia dos cosas. El tipo de núcleo y la intensidad de campo magnético. Miren que aquí estamos tratando con un núcleo de hidrógeno y una intensidad de campo magnético 1.5 teslas. Mientras que aquí en el otro, estamos lidiando con un núcleo de hidrógeno 14 y una intensidad de campo magnético de 3 teslas. O sea que ese giro que está haciendo el núcleo va a depender del tipo de núcleo que está girando. Si es hidrógeno o nitrógeno. Y si es el intensidad de campo magnético o dos factores que van a afectar el giro. ¿Por qué me tomo el tiempo para que veamos esto? Porque ese giro que está dando el núcleo. Nosotros lo tenemos que considerar para saber cómo vamos a tomar la información de ese núcleo. Ya lo vamos a ver más adelante. Como cuando veamos el proceso de resonancia. Ya lo vamos a ver más adelante. Una pregunta. Ajá, la escucho. En la última parte donde dice que en vez de los hertz va a quedar como RAD sobre C1 me imagino. ¿O qué es la S? RAD sobre C1. Así es. Así es. Sí. No, solo es para que ustedes vean que muchas veces ustedes lo pueden expresar de las dos maneras. 0.58 por 10 a la 8 hertz. O 0.58 por 10 a la 8 RAD sobre C1. O sea, para que ustedes vean que hay dos maneras de representar esa unidad. Nada más eso. Nada más eso. Entonces, ¿nos tenemos preguntas con esto? ¿Todos claros? No le digo. ¿Todos, todos claros? ¿Todos claros? Listo. Entonces, vamos a ahorrar esto. Y dejamos este ejercicio. Pero este ejercicio no lo vamos a hacer ahorita. Este ejercicio va a quedar para mañana. De tarea. De tarea. Tarea para mañana. Tarea para mañana. Entonces, lo que quiero es que traigan esto resuelto para mañana. Y mañana lo discutimos. Y también, como es tarea para mañana, lo vamos a tener que subir al campus. Y otra cosita. Cualquier trabajo que hagamos en clase, yo solo puedo hacer tres trabajos en el campus para la gente que estuvo en clase. Entonces, ojo con eso. Entonces, lo dejamos para mañana. Y por momento, terminamos por hoy. Lick, una consulta. ¿Y ese ejercicio también hay que hacerlo en páginas en blanco para subirlo? No, hagálo en su cuadernito. Hagálo en su cuadernito. Hagálo en su cuaderno. Es que las páginas en blanco lo las dos para tareas ahí que son para varios días. Este es un trabajo en clase que hicimos. Entonces, no, es necesario tener esos cuidados. Ok. Ok. Listo, entonces, nos vemos para el día de mañana. Nos vemos el día de mañana. Feliz noche a todos. ¿La revisión cuándo es? Déjenme terminar de revisar los exámenes y yo les aviso. Ok. Listo. Gracias, Lick. Listo, nos vemos. Gracias, Lick. Gracias.